Hola mis queridos seguidores. Bienvenido a nuestro canal. No olvides suscribirte a nuestro canal para estar informado sobre nuevos vídeos. Todo lo que buscas sobre los turcos famosos está aquí. El coche con licencia SA de Andercel se ha convertido en un tema que atrajo la atención de los medios y aficionados turcos. ¿Es este coche solo una coincidencia o es un indicador de la relación de Andercel con su amante Akansaban? El coche del famoso actor con matrícula SA despertó una gran curiosidad en el mundo de las revistas. Las letras SA en la matrícula del coche coinciden con las iniciales del amante de Andercel, Akansaban. Esta situación generó preguntas en la mente de casi todos y preguntó ¿Es esto una coincidencia? Me recordó la pregunta. Este coche, visto como un reflejo de la relación de Andercel con Akansaban, atrajo la atención de los medios y los aficionados. Hasta ahora no se conocían muchos detalles sobre la relación de la pareja, pero con este auto surgieron nuevas especulaciones sobre la profundidad y seriedad de su relación. Las acciones sobre el vehículo de Andercel en las plataformas de redes sociales rápidamente se volvieron virales. Mientras algunos interpretaron esta situación como huellas de amor, otros argumentaron que se trataba solo de una coincidencia. Sin embargo, las especulaciones sobre este tema hicieron que la relación entre Andercel y Akansaban que estuviera aún más en la agenda de la revista. Parece que estas discusiones sobre el coche con licencia SA de Andercel seguirán ocupando la atención de los medios y sus fans durante mucho tiempo. ¿Es este coche realmente una coincidencia o son huellas del amor de Andercel y Akansaban? Quizás la respuesta a esta pregunta esté oculta solo en el conocimiento del dúo. Como resultado, el coche con licencia SA de Andercel generó una gran ola de curiosidad y especulación en el mundo de las revistas. Parece que con el tiempo se revelará si este vehículo lleva realmente las huellas del amor. Sin embargo, por ahora seguimos esperando con impaciencia novedades y comentarios sorprendentes sobre este tema. Puedes compartir tus valiosas opiniones en la sección de comentarios. No olvides suscribirte y activar las notificaciones para más vídeos. Nos vemos en el próximo vídeo. Cuídate. Adiós.